¡Sanchez! ¡Qué espectáculo defensivo! De segunda a tercera base, pero es turno legal porque no fue toque. Va el batazo elevado, corto para Jardín Derecho. Jugadón de Oveso, corredor al Pentágono. ¡Quieta la registradora! ¡Se arriesgó Aaron Alter! Era corto el batazo en el jugadón de Norberto Oveso. Pero el cuarto bate, el equipo de Hermosillo recibió a Luz Verde. Primero el momento, como se lanzó por la pelota Oveso. Para tomar la decisión de arrancar al Pentágono. Allá va el batazo de Salazar a lo profundo de Jardín Derecho. ¡Oveso por la pelota! Allá de la esquina, así fue como entró por cierto la carrera de los Águilas de Mexicales. En unos momentos la base por bolas que negoció Solarte. Doblete por parte de Alejandro Flores Carrillo para colocar a corredores en tercera y segunda base sin out. Y entonces Leo Eras sacó el batazo elevado a Jardín Central para producir carrera. Ahí se empató el partido en la cuarta entrada. Anotó Solarte, se puso Flores Carrillo en tercera con un out. Pero entonces Zach Matz en el pitch. Aquí viene el derecho. Va el batazo, primera o segunda. La pelota de imparable. Luz verde para Cardona. El tiro al Pentágono. Dos a un adelante Naranjeros. Un de tapa. El batazo por la segunda. La pelota va de imparable. Anota Irvin López. Responde a Tondo. Y él visitaba constantemente la postemporada. Ese equipo de Leo Eras. La pichada en la zona de Strayle. Cantar en el tercero. Ponche logrando el segundo out. Alan Rangel. Él entre octava y novena entrada. Viene para home. Batazo lento por el lado derecho. Con la pelota Irvin López. Y Hermosillo está delante en la serie. Dos a cero. Cayó al lado 27 por la ruta 43. Y Naranjeros derrota a Los Águilas. Hermosillo vence a Mexicali por marcador de tres carreras a una.